hola queridos amigos qué tal estáis bienvenidos un día más a mi canal para los que no me conocéis mi nombre es carmen y este es mi canal my essential style y bueno pues en el vídeo de hoy lo que os quiero mostrar es un poco pues como ya dice el título un día en mi vida lo que voy haciendo diariamente ya sabéis que lo que estoy acomodando la casa nueva para los que no habéis visto ningún vídeo pues bueno pues os invito a que os suscribáis al canal y así podéis ver todos los vídeos para saber el proceso no de que bueno pues de la mudanza de que ahora vivimos en otro estado bueno pues todas esas cosas y nada también os invito a que os suscribáis a mi instagram es la red social que más utilizo pero también lo comparto con facebook y bueno pues nada os voy a dejar con imágenes de lo que ha sido un día en mi vida y no os perdáis el final del vídeo porque os tengo una receta que ahora viene muy bien en otoño a nosotros no os encanta yo ya empiezo a hacerla todas las semanas que es la crema de calabaza y nada os dejo con las imágenes espero que os guste el vídeo y si os gusta el contenido de mi canal pues podéis darme un me gusta que ya sabéis que eso ayuda mucho muchísimo al canal infinitamente pues lo que estáis haciendo porque si sin vuestro apoyo esto no sería posible y bueno y yo estoy encantada de la acogida que ha tenido el canal de mis vídeos bueno pues sois todos maravillosos las palabras todo lo que me decís todo son cosas positivas y las que no son tan positivas pues ya sabéis aquí no hay cabida para todo eso esto es un canal de entretenimiento y vamos a tratar de pasarlo lo mejor posible así que nada os invito a que os cojáis vuestra taza de café o vuestra taza de té lo que queráis y disfrutéis de estas imágenes vais a ver todo lo que he hecho en este día que bueno que he limpiado mucho muchísimo bueno pues como ya sabéis en la casa no me la dieron en las condiciones que a mí me gustaba tampoco aunque lo hubiesen limpiado hubiese estado a mi gusto eso también lo reconozco porque soy bastante bastante exigente y bueno pues nada lo que sí que os aconsejo para las que tengáis la posibilidad de tener pues una dosado una casa particular un chalet viene bien es súper súper bien esta máquina de agua a presión no sé aquí se le llama power wash en españa creo que la gente le llama por el nombre de la marca karcher pero bueno es una es una máquina que lo que hace es que la conectas a la manguera la conectas al grifo y el agua te la tira a presión y la verdad es que se quedan las cosas súper 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 bien entonces yo lo que he hecho ha sido las ventanas de fuera las del primer piso porque las de arriba no llegaba y ya habéis visto como las he limpiado pero las de abajo antes de darle la pasadita lo que he hecho ha sido darle agua a presión y se han quedado estupendísimas que ahora lo vais a ver y ya habéis visto como las de abajo y ya habéis visto como las de abajo y ya habéis visto como las de abajo y ya los hermanos son las que estáis y ya habéis visto como la mayoría de los horas y las de abajo y ya lo que ha estado la verdad es que esta frutmina y ya habéis visto como las de abajo y ya habéis visto como las de abajo y ya habéis visto que Yeah, the one You touch me in a way that makes me shiver Sometimes I can't believe that you are mine Loves are gonna be beyond my trigger You kiss me in a way that gets me high You make all my dreams come true It feels right just being around you We could break up and then make up I always come back to you You move me in a way, never thought anyone could you Get me high, you're my drug when I'm feeling blue Yeah, it's all you Cause you're the one Yeah, the one Yeah, you're the one Yeah, the one Yeah, you're the one, babe Yeah, you're the one Yeah, you're the one, babe Yeah, you're the one Cause you're the one Cause you're the one ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues lo siguiente que estuve haciendo fue, aunque no lo habéis visto, tengo toda la casa con suelo de madera, pero lo que es la escalera, no sé por qué no la cambiaron, la tengo con moqueta. Mucha gente me ha dicho que es porque, bueno, pues si te caes, el golpe es menos, si hay moqueta, bueno, el caso es que no está cambiada y, claro, pues me puse manos a la obra porque esa moqueta, hasta que veamos qué es lo que hacemos, porque seguramente bajo hay madera, pero claro, hay que levantarlo y ahora mismo tengo que terminar de pintar, tengo que terminar de hacer un montón de cosas porque esa es la otra. O sea, iban a venir a pintarme lo que es la planta principal, pero me han dicho que de seis a ocho semanas y yo, con lo nervio que soy, pues la verdad que yo no me puedo esperar ocho semanas, así que me estoy poniendo yo manos a la obra y me lo estoy pintando yo todo. He comprado pintura buena y nada, nos ponemos manos a la obra a pintar. Entonces, claro, pues lo que quiero tener es la escalera limpia para luego veremos qué es lo que hacemos. Entonces, bueno, otra cosa que también os recomiendo 100% es esta máquina de Baiso, que es la marca. Supongo que habrán miles de marcas de aparatos de limpieza pequeños para pequeñas, bueno, pues pequeños accidentes, cosas que puedan pasar en las alfombras. Esto es una maravilla porque esto se le pone un producto mezclado con agua tibia o caliente que no esté hirviendo y lo que hace es que rocías la parte que vas a limpiar y te lo va aspirando, con lo cual luego tampoco se queda mojado. Es una maravilla, os voy a dejar con las imágenes y vais a ver qué pasada y tampoco es tan cara la máquina. O sea, que a lo mejor me has dicho, es que tienes de todo, no es que tenga de todo, es que, a ver, si uno tiene alfombras en casa, pues tiene que saber cómo limpiarlas, porque, ¿qué ocurre? Que para pequeños accidentes que te pueda caer algo, pues sí, está muy bien, antiguamente se le daba con un cepillito, pero es que siempre se queda el cerco, siempre se queda, y con esto se quedan estupendas y es una máquina que la tienes, si la cuidas, para toda la vida. ¡Gracias! 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 La verdad es que cuando vi el resultado, y bueno, ya lo estáis viendo, como sale el agua de limpiar los perros, el daño de la escalera es impresionante, impresionante, o sea, no tengo, no tengo palabras, pero bueno, ya estáis viendo el resultado, o sea, se ha quedado espectacular, espectacular. Y bueno, brazos, pues para terminar, os voy a dejar con una receta que a nosotros nos encanta, que es la crema de calabaza, yo la hago en la Thermomix, ya lo sabéis, pero podéis hacerla, o sea, en una olla normal y corriente, normal y corriente. Para esta época que viene el otoño, la verdad es que apetece muchísimo, y luego yo lo que compro son pipas de calabaza, y se las pongo así por encima, pero también podéis ponerle tostones, cicatostes, o sea, como lo llaméis. Está buenísimo, es muy nutritiva, porque la calabaza es muy nutritiva, y nada, os dejo con la receta, espero que os guste, y nada, ya sabéis que me podéis dejar en los comentarios si os ha gustado, si no os ha gustado, y nada, corazones, agradeceros muchísimo, muchísimo el estar ahí viendo mis vídeos, y ya sabéis, como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! 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 ¡Chao, chao!